Chinta ¿Cómo te abres la boca? ¿Qué es lo que pasa? Chinta ¿Qué es lo que más te hablo? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? ¿Qué es lo que más te hablo? ¿Qué es lo que te hablo? ¿Qué es lo que más 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 te hablo? Para beta Beta pun cinta Sengada lain cuma senona Cinta ini Cuma beta Yang punya Cinta ini Cuma beta Yang punya Atau beta unona Ini beta pun cinta Mengarti beta jua Jangan diam seheng bicara Cinta Sebikin beta galisa Tagal sepenting kanona Mengapa saya buang muka Beta pun salah apa Cinta Yang diam saya mau bicara Coba saya bilang barbeta Biar beta tau nona Apa yang alih rasa Apa yang alih rasa Mengarti beta Sadiki jua Yang punya Yang punya Yang punya Kena Sengada 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 Asal Sengada Bonona Beta pun cinta Cuma Paralik Y se curiga por beta Beta pun cinta, se nga da lain, cuma se no na Cinta ini, cuma beta yang punya 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 Cinta ini, cuma beta yang punya